Gira su mierda Y el segundo es una tienda Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira A mí me Goma ci Tranquiladme, hermano Gira Cuenta todo lo que te he enseñado Gira Gira ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh, bien! ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡Oh, ahí va! ¡Ahí va! ¡Woo! ¡Yup! ¡Ya! ¡Yup! ¡Yup! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡1, 2, 3! ¡Soma! ¡Pasa la siguiente!